La Administración Municipal de San Gil continúa con las actividades para recuperar y embellecer el espacio público. El más reciente operativo se llevó a cabo en la ribera del río Fonse. Allí se pudo evidenciar el inicio de una invasión por parte de habitantes de calle. Cristian Santos García, ¿en qué consistió esta actividad? Hola Caterina, la jornada consistió en la limpieza de esta zona verde, la cual se había convertido en un botadero de basura. Al igual se realizó el desalojo de algunos habitantes de calle que habían invadido este lugar. Hicimos un operativo con Policía Nacional y con Espacio Público, igual con Acuazán, para recuperar las riberas del río por parte de los invasores. Es así como hoy se hizo un dispositivo de limpieza y ornato sobre el sector, porque estos cambuches lo único que hacen es que esos residuos, todo lo que ellos dejan, se vayan al río. Entonces, para el bienestar de la ciudadanía sangileña y para la descontaminación de nuestro río Fonse, se hizo este operativo, reitero, con tránsito, con Espacio Público, con Policía y también con Ejército, para que la gente, los que ocupan esos sitios y tienen los cambuches armados, y es que esto se presta para muchas cosas, para guardar las drogas, para todo lo que se encuentra en la calle va a parar allá a las orillas de los ríos. Y, lógicamente, se habló con los habitantes de calle que están llevando los artículos allá para que no lo sigan haciendo. Igualmente que en la calle 14, la Casa de Mercado, hay que persistir, hay que insistir y hay que hacer un seguimiento a estas personas que están llevando toda esa cantidad de artículos desechables allá de ese sector, que lo único que hacen, como lo dije anteriormente, es contaminar nuestro río. Entonces, seguiremos haciendo todas estas jornadas, las que necesitemos hacer, para concientizar también a los habitantes de calle, que ese no es el sector, porque, en últimas, podemos tener un riesgo inminente, que es que el río se nos crezca y alguna de esas personas perezca ahogada por las olas del río.